Con el objetivo de que niños pacientes oncológicos del Hospital Bloom vivan las festividades navideñas fuera de sus habitaciones, la Asociación Salvadoreña de Vehículos Americanos de Colección realizó la décima primera edición del desfile con autos clásicos. Marcas y modelos históricos de automóviles desfilaron por diversas calles de San Salvador en compañía de los niños del hospital. El coordinador de la asociación explica el motivo del evento. Además, cada participante del desfile contribuyó con regalos para que los niños internados tengan una cálida Navidad en el hospital. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Les desea Azabar! Este es un reporte de laprensagráfica.com